Muchas personas cambian la relación del kit de arrastre en su motocicleta y no tienen claro cuál es la consecuencia de aumentar o disminuir el tamaño de los piñones. En este video vamos a hablar de los pros y los contras de hacer el cambio en la relación del kit de arrastre de tu moto. Cuando tú has cambiado tu kit de arrastre tienes la posibilidad de comprar el kit de arrastre con el tamaño en los piñones exactamente originales a como el fabricante te trajo la moto o puedes cambiar la relación de los piñones puedes comprar un piñón más pequeño o un piñón más grande lo mismo puedes hacer con el plato trasero comprar uno más pequeño o uno más grande y eso va a modificar completamente el desempeño la respuesta y el comportamiento de la motocicleta cuando te subas en ella. Para hacer esto un poco más sencillo de entender te voy a poner una Yamaha R6R o S que es una motocicleta deportiva y vamos a poner una Yamaha XT660 podría ser con Kawasaki o con Suzuki o con la marca que quieras pero es la que se me vino a la cabeza. La Yamaha R6 es una motocicleta pensada para hacer una moto muy rápida y muy ágil con muchísima aceleración mientras que la Yamaha XT660 o TNR660 es una motocicleta pensada para una moto de aventura con un desempeño diferente más de ser capaz de tener subidas en cuestas pronunciadas, de poder pasar por baches es una moto de aventura y eso las convierte en dos opciones completamente diferentes mientras que la R6 tiene una potencia mucho más alta que la XT660 la R6 tiene un torque más bajo a unas RPM más altas la XT660 tiene menos potencia pero tiene un torque más alto desde unas RPM más bajas y esto tiene que ver completamente con el desempeño de la moto la R6 es capaz de alcanzar velocidades muy altas de una manera muy rápida mientras que la XT660 no va a tener una velocidad final tan alta pero sí es capaz de tener aceleraciones bruscas o de transportarnos por una pendiente muy pronunciada de una manera muy tranquila porque tiene mucho más torque tenemos aquí un frasco de mantequilla de maní y lo que vamos a hacer es abrirlo lo tenemos supremamente bien sellado cuanto más fuerza ejercemos para tratar de moverlo estamos aplicando torque independiente de que seamos capaces o no de abrir el frasco esto que estamos haciendo en este instante es aplicar torque ¿y qué es la potencia? pues la potencia viene después de aplicar el torque porque yo puedo tener muy poquita fuerza y nunca voy a poder mover la tapa del frasco de mantequilla de maní pero una vez que lo logro mover la potencia es la que me va a hacer que lo pueda abrir supremamente rápido o si tengo poquita potencia lo voy a abrir muy despacio entonces el torque es la fuerza que un motor es capaz de desarrollar y la potencia es la capacidad de ese motor de hacer esa fuerza a lo largo del tiempo y esto con el ejemplo anterior del R6 y la XT que tiene que ver simple yo puedo tomar la R6 en una superficie completamente plana colocarle un acompañante y arrancar supremamente rápido y llegar a 200 km por hora así de fácil pero podría poner la R6 en una pendiente de 45 grados con dos personas atrás y arrancar rápido y fácil la motocicleta tal vez no ahora podría coger la XT 660 ponerle una pendiente a 45 grados acompañante, maletas y arrancar desde muy bajas revoluciones en una pendiente muy alta y la moto lo haría muy fácil pero podría poner la XT 660 a conducirla a 200 km por hora de manera rápida tal vez no esa es la diferencia entre potencia y torque la R6 tiene mucha potencia pero muy bajo torque y lo desarrolla a muy altas RPM la XT 660 tiene muchísimo menos potencia pero tiene más torque y si miras el tablero de las dos la XT 660 tiene muy poquito rango de RPM pero tiene muchísima fuerza para podernos llevar por caminos difíciles o subidas pronunciadas ¿y esto qué tiene que ver con el kit de rastre? pues sencillo que cuando nosotros modificamos los diámetros de los platos ya sea el piñón delantero o el plato delantero y el plato que va en la rueda conducida o en la rueda de la motocicleta y cambiamos esos diámetros le estamos quitando o agregando torque a la motocicleta y podemos obtener mayor velocidad final con una menor aceleración o con un menor torque o podemos conseguir mayor torque y perderíamos en ese caso aceleración así que eso que venden como kit racing no te están explicando realmente que cuando ganas una cosa pierdes otra así que el momento en que quieras hacer esta modificación te voy a explicar cómo calcular qué vas a obtener con respecto a la relación original de tu moto tenemos aquí dos kits de rastres para dos motocicletas 150 centímetros cúbicos este es para una Gixxer 150 y este es para una Honda CB 150 mientras que la Gixxer tiene una relación original de kit de rastres de 15 de 15 dientes adelante y 45 dientes el plato de atrás la Honda CB 150 tiene una relación que tiene 15 dientes en el piñón de adelante y 42 dientes en el plato de atrás ¿qué relaciones tienen estas dos motocicletas? es muy sencillo de determinar tomas la cantidad de dientes que tiene el plato trasero que son 45 dientes y los divides por la cantidad de dientes que tienes en el piñón delantero que son 15 dientes y aquí vamos a tener una relación de 3 ¿esto qué quiere decir? que cada vez que este piñón da 3 vueltas completas este piñón da una vuelta por otro lado tenemos acá una relación en donde 42 dientes del plato trasero los dividimos entre 15 dientes del piñón delantero y tenemos y esta es una relación que tiene 2.8 eso quiere decir que cada vez que este piñón da 2.8 vueltas este plato da una vuelta y eso en términos prácticos ¿qué quiere decir? si comparamos estas dos relaciones cuanto más alto es este número esta es una relación que tiene mayor predominio hacia el torque mientras que esta relación tiene mayor predominio hacia la velocidad por ende si tú en algún momento quieres tomar tu motocicleta y obtener una mejor velocidad final lo que puedes hacer es quitar este piñón de 45 dientes en el caso de que fueras el propietario de una Gixxer 150 y montar un piñón de 42 dientes y tendrías en esa Gixxer 150 mayor velocidad final en tu motocicleta pero tendrías una consecuencia y es que al hacer este cambio tu motocicleta quedaría bastante sonza o quedada al momento de acelerar porque vas a perder torque al ser este un plato más pequeño comparativamente con este en el momento en que el motor empieza a funcionar tienes menor brazo de palanca entre el centro del eje y el borde del plato que es por donde se genera la tracción con la cadena y al tener menos brazo de palanca al ser más pequeño vas a tener una menor fuerza ejercida sobre este elemento lo que va a hacer que la moto sea más sonza y más lenta para arrancar eso tiene también una consecuencia en el momento de subir una pendiente con esta relación que es una relación más plana más de velocidad cuando quieras hacer un sobrepaso en carretera con esta relación a la motocicleta le va a costar mucho más trabajo poder acelerar y poder hacer un sobrepaso mientras que si eres el propietario de una CV 150 y deseas que tu motocicleta tenga más torque más fuerza para arrancar o más fuerza para sobrepasar a un vehículo pues podrías retirar este plato y montarle un plato de 45 dientes y así lograrías que tu onda tuviera mucha más fuerza para acelerar y para adelantar un vehículo en una pendiente pronunciada pero tendrías una contraprestación y es que al ser este plato más grande va a tener aunque tiene mayor brazo va a ser más demorado en moverse por tal motivo esta motocicleta con esta configuración perdería velocidad final y aunque tendría mucha fuerza para sobrepasar un vehículo en una subida tendría muchísima lentitud para llegar a una velocidad final es más podría asegurar que con este cambio de kit de arrastre perderías casi hasta un 15% de la velocidad final que la motocicleta podría desarrollar si mantuvieras tu piñón original de 42 dientes entonces siempre que ustedes estén pensando en hacer una modificación de su kit de arrastre lo que tienen que hacer es lo siguiente tomar la relación original dividirla y si hablamos por ejemplo de la Gixxer haríamos las siguientes cuentas al tomar ya sabemos que la relación original es de 3 si buscamos una relación de velocidad lo que vamos a hacer es podemos tener si tenemos 45 dientes atrás y 15 dientes adelante podemos disminuir la cantidad de dientes que tenemos en el plato o podemos aumentar la cantidad de dientes que tenemos en el piñón lo más recomendable es jugar con el plato ya que no se hacen cambios tan abruptos entonces la relación original es de 3 si cambiamos a 42 dientes perdón para el plato trasero y continuamos con los mismos 15 dientes vamos a tener una relación 2.8 por ende aquí vamos a tener predominio en velocidad y sacrificamos un poquito de torque pero si queremos aumentar el torque porque lo que necesitamos es subir pendientes muy pronunciadas con nuestra yixer y es un ejemplo hipotético y queremos mejorar ese hecho entonces lo que vamos a hacer es montar por ejemplo en este caso un plato de 47 dientes y continuamos con nuestra piñón de 15 dientes y en este caso tendríamos una relación de 3.1 con esta relación vamos a tener en comparación con este 3 que es nuestra relación original mucho más torque más fuerza para subir en el caso de una pendiente o si normalmente utilizamos nuestra motocicleta con un acompañante tendríamos más fuerza más aceleración para poder subir pendientes para poder arrancar más rápido pero tendríamos una velocidad final inferior más baja aquí nuevamente tendríamos una mayor velocidad final más alta pero tendríamos una menor aceleración o torque ahora vamos a hacer una modificación ustedes dicen bueno aquí acaba de hacer Edward la explicación modificando el plato trasero pero también podemos modificar el piñón delantero aquí es mucho más extremo el cambio volvemos a lo mismo la jixxer sabemos que la relación original es de 3 nuevamente 45 dientes atrás 15 dientes adelante pero qué pasa si yo disminuyo un diente aquí adelante sigo con mis 45 dientes atrás y ahora lo que voy a cambiar es este por un piñón de un solo de un diente menos 14 dientes esto me va a producir un cambio de una relación de 3.2 solo con cambiar un diente en el plato delantero o en el piñón delantero yo he logrado el efecto inverso recuerden que antes con quitar un diente aquí yo obtenía una relación de mayor velocidad final pero ahora al retirar un diente en el piñón estoy obteniendo una relación de mayor aceleración y menor velocidad final porque nuevamente comparo este 3.2 este número es mayor a mi relación original por ende aquí obtengo más torque lo que significa más aceleración mayor facilidad para subir una cuesta pronunciada o mayor facilidad para acelerar si voy con un acompañante pero pierdo velocidad final de la misma manera volvemos a tomar el mismo ejemplo nuestra relación original es de 3 recuerden 45-15 y ahora lo que voy a hacer es subir un diente en el piñón delantero entonces tengo 45 y ahora voy a utilizar un piñón de 16 dientes y esto me da una relación de 2.8 nuevamente obtengo una relación inversa a la que había tenido anteriormente para obtener esta misma relación de 2.8 yo había tenido que disminuir 3 dientes en el plato trasero pasar de 45 a 42 ahora solo con aumentar un diente en el piñón delantero tengo la relación en donde obtengo mayor velocidad final pero a la vez pierdo aceleración voy a tener menor aceleración lo que quiere decir que voy a tener menos torque esto es lo que tienes que tener presente siempre que vayas a hacer un juego con tu relación de piñones al momento de hacer el cambio del kit de arrastre ahora de donde surgió esta práctica de cambiar los kits de arrastre de las motos normales o motos de trabajo resulta que las motos de alto cilindraje en términos generales si vienen pensadas para hacer estos cambios de relación y es pensado en especial para las motos que hacen motocross y enduro o para las motos que entran a pista o sea super bikes sport o hiper sport y esto se hacía pensando en pistas que tienen muchas curvas o pistas que tenían unas largas unas rectas muy largas entonces en las pistas que tenían muchas curvas lo que se hacía es o lo que se hace es cambiar el kit de arrastre buscando mayor torque colocando platos grandes de modo que al salir de las curvas la moto tenga muchísima más fuerza para salir con más aceleración de cada curva en el caso de las pistas con unas rectas muy largas pues buscaban equilibrar y montar un kit de arrastre que tuviera mayor velocidad punta para poder alcanzar mayores velocidades en las rectas y eso es todo un juego de prueba y error para encontrar el equilibrio perfecto de la motocicleta pero para las motos de calle normales tranquilas se inventaron el kit racing ese kit racing lo único que es es una forma de decirles a ustedes que la moto va a cambiar y que va a tener más velocidad final pero nunca les explican las consecuencias de esa velocidad final y es que acaso usted al montar el kit racing está cambiando la longitud del árbol de levas la longitud de la biela está cambiando el cigüeñal está haciendo un cambio en la piñonería de la caja de velocidades para decir que ahora usted tiene una moto que entrega una potencia con un torque diferente si por ende debe montar unos platos con una relación diferente o acaso usted está utilizando su motocicleta para circuitos callejeros o circuitos urbanos en donde está compitiendo con ella y le es mucho más fácil entrar a modificar esa relación de kit de arrastre para poder tener o más velocidad o más aceleración si es así usted necesita un kit racing pero si no es así quédese con el kit original porque va a tener los siguientes problemas aquí usted está viendo dos piñones exactamente iguales 15 dientes tienen los mismos agujeritos para conectar un seguro para que esto no se salga del eje de salida pero resulta que estos dos piñones tienen ejes de salida diferentes y este piñón yo no se lo puedo montar al eje de salida de este piñón no caza lo mismo pasa con estos dos platos esta parte interna es exactamente igual pero los agujeros a donde ellos van conectados en la manzana de la motocicleta son completamente diferentes en algunos casos en algunas marcas de moto usted puede conseguir piñones de diferente diámetro casi siempre consigue los pequeñitos en diferentes diámetros y puede hacer los juegos que ya le acabo de explicar y modificar esas variaciones pero no todas las motocicletas y no todos los importadores traen diferentes números de piñones para poder hacer los juegos que de pronto usted quiere hacer para modificar su motocicleta además tiene que tener en cuenta que en las motos de alto cilindraje hay bastante potencia y bastante torque para poder jugar y hacer estas modificaciones sin que se sienta o se aprecie notoriamente esas variaciones en la moto pero en una moto de bajo cilindraje hacer esos cambios en las relaciones de kit de rastre créame que si genera unos cambios muy notorios y unas sensaciones y unas variaciones completamente notorias con relación a la moto original por eso el fabricante evalúa la potencia de la moto diseña la caja de velocidades para entregar un determinado desarrollo de la motocicleta y busca equilibrar velocidad con fuerza y con aceleración y en el caso en que les digo que el fabricante se el fabricante del motor el fabricante de la motocicleta evaluó qué torque o qué potencia podía producir ese motor y determinó una caja de velocidades asociada a ese motor y asimismo determinó un tamaño para el piñón delantero y un plato trasero lo hizo buscando el mejor equilibrio entre aceleración y velocidad finales de modo que para la topografía colombiana en donde prácticamente no tenemos ninguna ciudad plana porque ni siquiera Bogotá es completamente plana lo que buscaban los fabricantes es darle a la motocicleta el mejor equilibrio entre una velocidad final para hacer carretera planita o tener la posibilidad de acelerar y hacer sobrepasos en el momento en que tenemos que enfrentarnos a nuestras carreteras sinuosas por ende yo no estoy de acuerdo en hacer cambios en las relaciones de los kits de arrastre para las motocicletas más normales más convencionales ya que vamos a tener unos cambios muy fuertes de comportamiento en el desempeño de la moto sin embargo si ustedes de los que tiene una moto en pista tiene una moto para correr le gusta participar en carreras pues vamos a hacer un video en donde vamos a coger una pulsar y le vamos a hacer unas modificaciones y le vamos a montar varios kits de arrastres con relaciones diferentes y en el dinamómetro vamos a ver cuáles son las curvas de potencia y de torque que nos entregan con las diferentes variaciones en el kit de arrastre ese será un próximo video no sé exactamente cuándo pero pronto va a salir así que quédense pilas con ese video para que ustedes puedan ver las diferencias por otro lado este video terminó aquí les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta acá perdón por tanta lora por tanta chachara por haber tenido que explicar con la mano pero así es como en ocasiones me salen mejor los videos nos vemos para una próxima ocasión si les gustó este video compartanlo porque el conocimiento es de todos síganos en nuestras redes sociales de facebook instagram y youtube denle click en la campanita suscríbanse si nos quieren apoyar gracias por el tintico nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.